¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes, mi gente linda. Seguimos en el mes patrio y en este mes alcanzamos el logro de los 200 suscriptores. Y esto se tiene que festejar, mi gente linda, y qué mejor con un platillo típico de México que se llama pozole. ¡Vámonos a la preparación! Bueno, miren, aquí tenemos los ingredientes para este delicioso pozole con patas. Miren, aquí está el ajo y la cebolla, el laurel, orégano, tomillo y sal. Y vamos a proceder, y obviamente, pues las patitas de pollo, obviamente. Vamos a pasar a mi olla express. Miren, vamos a pasar a mi olla express. Y vamos a agregar nuestras patitas que ya están bien lavaditas. Ya están bien lavaditas estas patitas, entonces, miren, aquí las vamos a agregar. Y ahora vamos a agregar todos los ingredientes y a cerrar. Vamos a agregar, este, el orégano, el tomillo, pero primero la cebolla, dos ajos grandes, el laurel, el tomillo, el orégano y la sal. La sal no mucha, pero sí algo. Ahora sí, vamos a cerrar nuestro, nuestra olla express, y cuando estén cociditas, vamos a volver a enseñarles cómo quedó. Bueno, mi gente linda, miren, ya sacamos las patitas de cerdo, ya las sacamos, les cambiamos el agua y las volvimos a poner a coser. Se les quita la primera agua y la siguiente ya se deja. Ahorita las patitas ya se cocieron, saqué las patitas y ahora puse el maíz pozolero, que se va a cocer en esta agua donde se cocieron las patitas, con ajo, cebolla, orégano, tomillo, laurel y sal. ¿Sale? Nos vemos en un momentito. Miren, mi gente linda, ya casi le apagamos a el maíz pozolero que se está terminando de cocer. Ahora vamos con los ingredientes para ese caldito de pozole que vamos a sacar, ¿verdad? O sea, vamos ahorita a mencionar los ingredientes. Son dos cebollas chicas, son cuatro ajos grandes y dos pequeños. Aquí está el orégano, es un puñito, es un puñito, miren, ahorita les digo como es un puñito, así, así el puñito. Y de este lado es más poquito, es tomillo, es más poquito que el orégano. Y aquí están un puñito de laurel porque mi laurel está muy pequeñito, está muy pequeñito porque es laurel mexicano. Y claro que sí, mi gente linda, ¿cómo que de que no? Miren, aquí está la cabeza. Esta es una mitad de cabeza. Este, ¿cómo se llama? Ahora vamos a vaciar a nuestra agua que ya está hirviendo. Vamos a vaciar nuestra carne y después todos los demás ingredientes. Entonces, acuérdense, ahorita que esté hirviendo el agua hay que ponerle sal, hay que ponerle sal para que quede más sabroso. Miren, les muestro. Estos son para cuando haces café o té y aquí pones el té o el café. Aquí en uno de estos voy a poner el orégano y en otro voy a poner el tomillo porque todos los demás ingredientes se pueden retirar cuando el pozole ya está listo. Bueno, vamos a vaciar, miren, vamos a vaciar la cabeza en parte. Ya está cortada, así me la dieron en la carnicería para que se cueza más rápido. Miren, ya la vamos a poner. Miren, ahí está la cabecita. Ahora vamos a agregar todos los demás ingredientes. Bueno, miren, vamos a poner las dos cebollas. Vamos a poner el laurel. Vamos a poner los ajos. Miren los ajos, aquí están los ajos. Y aquí está otra cosa que yo hago. Miren, aquí está el orégano. Esta ruedita está llena de orégano y tiene el poco de... Esta otra ruedita, esta otra bolita, este otro difusor. Este, lleva el tomillo. Bueno, hay que... El agua ya está hirviendo, mi gente linda. Hay que ponerle la sal. Sí, la sal si no es poquita, es mucha. Porque, pues, es mucho el líquido. Entonces, ahorita está hirviendo. Pero, ahorita en unos 20 minutos lo checo. No, como unos 45 minutos lo checo para ver si le falta sal le ponemos. Miren, mi gente linda. Le acabo de agregar el pozole, miren. El maíz pozolero. Y ya, vean, nuestra carne está perfectamente cocida, miren. Ya está cocidita. Ahora vamos a agregar las patas. Miren, mi gente linda, vamos a agregar las patitas de puerco. Aquí están las patitas de puerco. Estas patitas de puerco no están terminadas de coser. No están terminadas de coser. Aquí se van a terminar de coser. Mientras, vamos a hacer la salsita para volver este pozole blanco en pozole rojo. Miren, mi gente linda. Ya vacié el maíz pozolero. Ya vacié aquí en este perol el maíz pozolero. Las patitas de puerco, el maíz pozolero. Ahora vamos a convertir este pozole blanco en pozole rojo. Vámonos a los ingredientes para esa deliciosa salsa que nos convertirá este pozole blanco en pozole rojo. Miren, mi gente linda. Acabo de vaciar las patitas de cerdo. Acabo de vaciar también el maíz pozolero. Miren, aquí está el maíz pozolero. Ya lo chequeé de sal. Está muy rico de sal. Y vean, es un pozole blanco. Pero ahora vamos a convertir este pozole blanco en un delicioso pozole color rojo. Vámonos a los ingredientes y a la preparación de la salsa inmediatamente. Vámonos para allá. Miren, mi gente linda. Aquí están los guajillos. No sé si les comenté que eran ocho guajillos. Ocho guajillos. Una cebolla mediana. La pizquita de cominos. Y dos ajos grandes. Ahora vamos a vaciar todo a esta licuadora. Y ya saben, les voy a mostrar hasta que esté licuado porque se escucha feo cuando se está licuando. Pues sí, mi gente linda. Vamos a terminar este pozole rojo convirtiéndolo en rojo. Miren, todo lo que se licuó ya está aquí. Licuadito. Ahora, pues hay que vaciarlo. Hay que vaciarlo. Tengo este varios, este, ¿cómo se llama? Coladores. Este colador tiene un poquito más grande el hoyo. Tengo otros que son más pequeños. Entonces, miren, vamos a convertir en este momento este pozole blanco en rojo. Creo que ya repetí mucho, ¿eh? Lo de la conversión. Mejor me voy a convertir yo, gente linda. Sí logran ver cómo juego con lo que se licuó. Miren. De tal manera que se está quedando solamente la cascarita. Todo lo demás ya está aquí. Ahora voy a envolver o a revolver y nos vemos en un momentito. Ya vieron, mi gente linda, mi pozole ya no es blanco. Ahora es rojito. Entonces, vamos a dejarle que hierva un ratito más. Y me voy corriendo a arreglar porque tengo que hacer la presentación de este hermoso pozole rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!